Bueno y continuamos acá en Vladimir a la una, saludamos a Carlos Navarro, él es el presidente de la central de trabajadores ASI, ASI Venezuela, como está aquí la asociación o la alianza sindical independiente, que es una central de trabajadores. Y bueno, es interesante siempre pasar de revista la situación de los trabajadores hoy en nuestro país, si te pidieran un concepto rapidito, una opinión rápida sobre la situación de los trabajadores venezolanos hoy. Bueno, es doloroso, es muy triste decirlo porque no quisiera visualizar un país como el que tenemos, necesitas para comer casi 15 salarios mínimos, eso no existe en ninguna parte del mundo. Tenemos el salario mínimo más pequeño, aunque somos un país de salarios mínimos y esto es algo absolutamente absurdo, en ninguna parte del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, el aumento del salario mínimo causa una conmoción nacional. Aquí lo causa porque lamentablemente somos un país de salarios mínimos. El salario mínimo en Venezuela es de 60 dólares y la inflación del año pasado fue superior al 500%, pero tú te encuentras, por ejemplo, como en Ecuador la inflación fue de 1.12%, pero el salario mínimo fue de 366 dólares. Vamos a Haití, que uno siempre toma como referencia Haití, la inflación en Haití el año pasado fue de 14.2%, bien alta, y tiene un salario mínimo de 135 dólares. Un país que está cercano, Colombia, una inflación de 5.8%, pero tiene un salario mínimo de 250 dólares. Un último ejemplo, si tú quieres, que es el de Bolivia. Tomo como referencia a países del ALBA, en el caso de Bolivia, la inflación fue del 3.2% el año pasado. Cuando tú hablas del salario mínimo venezolano, perdón, antes de seguir con esa cifra, ¿te refieres a qué tipo de cambio? Simadi, que está a 680 bolívares, que es el que se toma. No es ni siquiera el cambio libre. No, no, por supuesto no, entonces es peor, sería autoflagelarnos de manera extrema. En el caso de Bolivia, la inflación fue de 3.2%, pero el salario mínimo en Bolivia es 260 dólares. Mira esa inflación, mira ese salario mínimo y mira el poder adquisitivo. Dramático. Segundo, empleo. Somos el país en América Latina y el Caribe, formalmente, yo no especulo, yo busco datos formales, donde ha crecido el sector informal de la economía. El tema de la depresión económica, lamentablemente ha influido de tal manera en el sector formal, que los despidos, los cierres de empresas y el abandono de cargos formales en la economía ha tenido que desplazar a la mano de obra especializada y no especializada hacia el sector informal. Y hoy estamos superando el 50%, eso es una cifra que en toda América Latina no la tiene ningún país. Inclusive, en países... Vayamos nosotros a tenerla en algún momento aquí. Claro, pero es que hace muchísimo tiempo no había... Lo cual no justifica, ¿no? Pero tienes el sector informal, pero después tienes el tema del empleo precario, ¿no? La cantidad de empleados públicos, obreros y empleados que en la administración pública tienen un empleo precario, como la puedes tener también en el sector privado. O sea, que si tú sumas... ¿Te refieres a tercerizados? Claro. ¿Personas con contratos a tiempo determinados? Determinados, tercerizados, subcontratados, personas a tiempo determinados, los que están en la economía subterránea. Pero si tú sumas, y esto es otro dato terrible porque es el tema del empleo, los desempleados más los trabajadores informales, más los trabajadores que están en situación precaria, subcontratados o contratados, mira, estamos hablando de más del 70% de la población económicamente activa. Esos datos son dramáticos, son brutales. Y además de eso, no tenemos instituciones que nos sirvan. Porque en el caso del trabajo, está desquiciada las relaciones obrero-patronales y no tenemos dónde acudir cuando se violan nuestros derechos. ¿Y qué pasa con el Ministerio del Trabajo? Fíjate... Además, los dos últimos ministros han sido dirigentes sindicales conocidos. Es una pregunta bien importante y voy a utilizar las palabras de ellos para afirmar esto. Nosotros tenemos un Ministerio del Trabajo mitómano, con consecuencias dramáticas para lo que es la relación institucional obrero-patronal en el país. Un ejemplo, el ministro saliente se despidió con estas declaraciones. En Venezuela se incrementó el poder adquisitivo en 545%. Cuando un ministro dice eso, está burlándose la dignidad de la clase trabajadora, está burlándose del hambre que está pasando la gente y se está burlando de los venezolanos que están comiendo solo una vez al día. ¿Cómo se te ocurre a ti decir que el poder adquisitivo se incrementó en 545%? Eso es dramáticamente doloroso que un ministro sea capaz de decirle al país eso. Y el ministro entrante, sus primeras declaraciones fueron los trabajadores y las centrales sindicales están conformes con los aumentos salariales y estamos desarrollando el diálogo tripartito. Bueno, él no se ha reunido con las centrales sindicales para hablar de diálogo tripartito, se ha reunido seguramente con la central bolivariana y con Fede Cámaras, de manera que no hay diálogo tripartito. Pero por otra parte, ¿qué trabajador está contento con los aumentos salariales? Yo creo que ni siquiera los trabajadores... Pero si se reunió con Fede Cámaras y con la central más representativa, se reunió con... Porque antes la CTV era... la queja era la misma, cuando tú estabas en la CTV la queja era igual. Pero cuando tú hablas de diálogo... Se reunían CTV, gobierno, Fede Cámaras y las demás centrales quedaban afuera. Pero cuando tú hablas de diálogo tripartito, tú no hablas de uno por sector, si tú hablas del sector, por ejemplo en el caso de Brasil, que funciona muy bien el Consejo Nacional del Trabajo, ahí están las siete organizaciones empresariales y están las seis o siete organizaciones sindicales y de ahí salen todas las normas y regulaciones que van a después influir e impactar las relaciones de trabajo. Pero en el caso, volviendo otra vez al Ministerio del Trabajo, ahí está sucediendo algo con el ministro que acaba de llegar, que ha radicalizado el Ministerio del Trabajo y ahora ha hecho del Ministerio un Ministerio fraudulento. Porque cuando tú vas a la OIT y dices, yo no violo las normas del trabajo que tienen que ver con la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho a huelga, y vienes al país a inventar sindicatos paralelos y a cercenar los derechos y la libertad sindical y a los sindicatos legalmente constituidos, pues bueno, tú eres un tipo con un huevo fraudulento. Tan poquito tiempo lo ha hecho Francisco Torrebro, ahí tiene un mes apenas. Mira, el día 27, el viernes 27, en la Inspectoría de Valencia, Pipo Arteaga, se reunió las autoridades del INCES, del Ministerio del Trabajo y de la Inspectoría, para legalizar un sindicato paralelo, para enterrar, estropear, dañar y seguir persiguiendo a Sintraínses, que es un sindicato heroico. Sintraínses tiene 5.873 afiliados. El sindicato paralelo que están inventando tiene 800 trabajadores. Y ellos quieren discutir el contrato colectivo con el sindicato paralelo, quieren despedir y seguir acosando y persiguiendo a la Junta Directiva, donde está el compañero Carmelo Alberto Sánchez, está la compañera Marujerio como presidente y secretaria general. Y es un sindicato con sepcionales en todo el país, que son 27 sólidos, heroicos, luchadores, combativos. Pues bueno, eso no lo perdona el gobierno. Pero lo mismo lo están haciendo en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo hay un sindicato que se llama Sinfucam. Ese sindicato hizo elecciones, cumplió con todas las normas que sigue el renoz, fue reconocido legalmente como el sindicato legítimo, y ese es el sindicato con el que tú estás obligado a discutir el contrato colectivo. Pues bueno, no, el Ministerio del Trabajo decidió que hay que discutir con el sindicato paralelo, que no ha hecho elecciones, que está en mora electoral, que no es el más representativo, pero ahí viola seis artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, viola tres artículos de la Constitución, viola el convenio 87-98. Entonces tenemos un Ministerio del Trabajo, lamentablemente, que está violando las propias leyes y está violando la Constitución Nacional. Pero además, quiero decirte que a Sinfucam no se le permite entrar al Ministerio del Trabajo y así a una serie de sindicatos, solo porque no son bolivarianos. Pero por otra parte, no se admite el pliego de peticiones, no se admite el pliego de peticiones cuando se violan los contratos colectivos. ¿Tú te imaginas un Ministerio del Trabajo en esas condiciones? Y por otra parte, hay más de 700 proyectos de organizaciones nuevas, sindicales, que no han sido procesadas porque no son bolivarianas. Pero además, el RENOS tiene una mora de casi tres años con todos los nuevos estatutos que se han introducido y que no han reconocido, como en el caso de Sobeta, del Estado Táchira. ¿Ustedes son reconocidos como central sindical? Somos la única central que tiene su documentación consignada ante el Ministerio del Trabajo. ¿Ni siquiera la bolivariana? No, somos la única que tiene consignada recientemente toda su documentación ante el Ministerio del Trabajo. Lo de las otras centrales es un problema que deben atender ellas. En el caso nuestro, lo hemos asumido con tanta propiedad que tuvimos que hacer un trabajo casi de seis meses con 50, 70 carpetas para cubrir todos los requisitos que nos establece el RENOS y nos establece el Ministerio del Trabajo. Bueno, eso está allí. Quiero decirte que hubo reuniones con las autoridades del Ministerio del Trabajo, hubo reuniones en su momento con las autoridades del gobierno, en este caso el vicepresidente de la República, el profesor Aristóbulo Isturiz, y reconocieron que era una central que había que legalizar porque había cumplido con su documentación. Lamentablemente no la han legalizado. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Carlos Navarro sobre diversos temas asociados a la vida sindical. Por ejemplo, frente a la situación de informalización de la economía, del trabajo, sobre todo la precarización del trabajo, ¿qué se está haciendo o qué está haciendo el movimiento sindical para pensar en otras alternativas? Por ejemplo, emprendimiento. Por ejemplo, vamos a una pausa. Ya venimos con Carlos Navarro. Bueno, y continuamos conversando con Carlos Navarro. El movimiento sindical hoy, la vigencia del sindicato hoy. Claro. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se hace, por ejemplo, frente a la informalización de la economía? ¿Cómo está afrontando esos nuevos retos el sector laboral? Porque ya no se puede hablar de clase obrera solamente, los trabajadores, los asalariados, digamos. Entonces, cuando nosotros constituimos nuestra central con 205 sindicatos y 407 delegados en Marquisimeto, durante tres días estuvimos trabajando en cuatro hoteles simultáneamente, vinieron gente del exterior, vino gente de la OIT de Francia y vino el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas y dijo que lo que él estaba viendo era la central del siglo XXI por todos los cambios que estamos haciendo nosotros en el movimiento sindical. Por ejemplo, casi el 50% de su comité ejecutivo son mujeres, el promedio de edad de la central del comité ejecutivo es 45 años y tenemos además una serie de secretarías ejecutivas muy importantes, cada una con un tema muy especial y trabajando proyectos concretos. Uno es el tema de la informalidad. Para nosotros es vital el trabajo planificado de la transición entre la informalidad y la formalidad. Y estamos trabajando de la mano con la Organización Internacional del Trabajo para poder aplicar en la práctica todo lo que incluye la Recomendación 204 sobre la transición. Esto es un tema global. Nosotros tenemos una directora ejecutiva que es la compañera Aida Martínez que acaba de llegar de Brasil y estuvo también en la India y además forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas y es una compañera del sector informal. Y nuestra tarea inmediata en este momento va por dos vías. Una, queremos constituir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Economía Informal y yo creo que podemos ponernos en 20... ¿Y quién es el patrono de ese sindicato? Porque para que exista un sindicato debería existir un patrono con el cual... Es un esquema distinto. Es un esquema distinto porque ahí tú tienes 15 mil patronos. El tema es cómo... El propio trabajador puede terminar siendo un patrono del que él lo pone a trabajar con él. El tratamiento a la informalidad hay que verlo con lentes distintos a los que se ve el movimiento sindical porque es un tratamiento dirigido fundamentalmente a sus derechos, a su seguridad social, a la formalización del ejercicio del trabajo, a la protección legal y jurídica, al derecho a tener contrato colectivo y parece que no, pareciera que no es posible pero sí es posible cuando tú quieres que se regule tu trabajo, se proteja tu trabajo y que la ley y la constitución proteja tu actividad. Pero además, el tema de la seguridad social hay que ponerle mucha profundidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, y la gente no lo sabe, CEDITEI. CEDITEI es un centro de atención a los trabajadores del sector informal en el Estado de Aragua y CEDITEI te da atención médica a los niños y niñas que son hijas de las trabajadoras informales. ¿Tú sabías, por ejemplo, que más del 90% de las mujeres que trabajan en el sector informal son jefes de hogar y más del 80% de los que trabajan en el sector informal son mujeres? Bueno, nosotros hemos hecho esas estadísticas y estamos tratando a los niños y niñas, hijas de los trabajadores informales, tienen servicio médico, tienen guardería, tienen psicólogos. ¿Quién paga eso? Los propios trabajadores y eso es un centro de atención a los trabajadores del sector informal. Nuestra central, así Venezuela, está dirigida a eso. Acabamos de tener, por cierto, un encuentro importante de los trabajadores del área LGBTI y eso no se veía aquí en este país. Tenemos una secretaría afrodescendiente. Estamos atendiendo temas que no se atendían en Venezuela y el tema de la formación y la capacitación para nosotros es determinante. Nosotros queremos líderes sindicales formados y capacitados que sepan conducir en un momento como el que vive Venezuela una situación tan compleja como la que está atravesando la clase trabajadora venezolana. Hablabas de los trabajadores del área LGBTI. Sí. Explícame. ¿Hay un sindicato? ¿Hay una agrupación? Estamos en este momento. Hicimos un encuentro en Valencia dirigido por nuestro compañero Eliazar que es quien conduce nuestra dirección ejecutiva y Eliazar acaba de organizar un evento extraordinario con la participación del comité ejecutivo en Valencia para atender la problemática de los sectores más vulnerables y en este caso específicamente los LGBTI. ¿De qué se trata? Se trata de la inclusión, de respeto a sus derechos ciudadanos y civiles, a su ciudadanía, de respeto a su participación en los organismos intermedios como por ejemplo los sindicatos, a que no haya discriminación, xenofobia y para eso se necesita masificar información y formación. Claro, y homofobia. Se trata de cómo hacemos nosotros para poder incluir a todos los sectores LGBTI en las herramientas de lucha que tiene la clase trabajadora. Sindicato, federación, confederación y creo que se está haciendo un trabajo bien importante en el país. Quienes lo estamos haciendo somos nosotros y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que está desarrollando el compañero Eliazar A los efectos de la presencia del movimiento sindical en las decisiones nacionales. ¿Qué pasa? ¿Por qué el movimiento sindical pasó de ser en momentos cruciales de nuestra historia protagonista importante? ¿Por qué ahora está como desde la barrera? Un movimiento sindical un poco apartado. Yo hablo incluso tanto del oficialista como del sindicalismo no oficialista. Se combinaron dos cosas que en la historia cuando están juntas hace mucho daño. Gracias a Dios no se repite mucho en el devenir histórico de la sociedad. Una, una caída importante de la legitimidad y legalidad de las organizaciones sindicales, ausencia de representatividad, de capacidad de movilización. Se perdió la capacidad de respuesta frente a las nuevas exigencias que presenta el mundo del trabajo hoy. Y esa degradación de propuestas, de rostros y de proyectos en el movimiento sindical más, una pérdida total de lucha, de capacidad de lucha, de la partidización de las organizaciones sindicales le hizo muchísimo daño al movimiento sindical. Y en el caso de Venezuela, la participación de algunas de sus organizaciones en lo que sucedió en el año 2002. Eso más, y ahora viene lo segundo, cuando las autoridades oficiales del Estado actúan contra la libertad sindical, contra las organizaciones sindicales autónomas e independientes, contra los dirigentes sindicales que quieren luchar de manera directa. Y entonces cercenan derechos, criminalizan la acción sindical, judicializan las relaciones veropatronales y se dan dos cosas que hacen muchísimo daño. Por un lado, la herramienta por sí sola comienza a caer en su representatividad y capacidad de movilización y por otro lado, tienes al Estado haciendo daño para que desaparezca. Cuando esas dos cosas se juntan, es muy difícil hacer sindicalismo. Por eso, la historia de Así Venezuela es una historia que en algún momento habrá que subrayarla como una historia verdaderamente reconocible. ¿Es posible que un grupo de dirigentes, mujeres y hombres de todo el país, hayan hecho un esfuerzo extraordinario en el momento más difícil de Venezuela para organizar sindicatos, para constituir sindicatos nacionales y formar una central obrera? Eso no existe en cualquier parte del mundo. Esto hace a la central Así Venezuela, una central auténtica, que por lo demás, Vladimir, es la primera vez en más de 90 años que se hace un sindicato con más de 400 delegados, 600 invitados, 4 hoteles y no se aporta medio del gobierno, medio de los partidos políticos, ni medio de los patronos. Los trabajadores y las organizaciones internacionales reconocieron así como una herramienta verdaderamente de lucha y pusieron allí todo su empeño para que se consolidara la central. ¿Qué tienes tú que decirle a los jubilados y pensionados? Tanto, bueno, los jubilados del sector público, sector privado, ellos reclaman mucha atención, siempre me escriben. Me gustaría tratar la situación... Sí, por supuesto. ...que ellos tienen padeciendo el problema del CETATIC, en fin, los pagos que a veces no llegan a tiempo, las dificultades bancarias que hay, la bancarización o no de algunos de ellos, en fin. Nosotros tenemos una dirección ejecutiva para los trabajadores pensionados, jubilados y de la tercera edad muy importante. Teníamos a la cabeza de esa dirección a un compañero llamado Raúl Goyté, dirigente que era el presidente de FUNATE, dirigía decenas de miles de trabajadores y fue un impacto muy grande para nosotros y para los que éramos sus amigos. Raúl Goyté era nuestro líder del sector de los trabajadores pensionados y jubilados. Sí, murió hace unos días. Lamentablemente. Tenemos que recomponer toda nuestra estructura y la cabeza y la conducción de ese sector. Pero estamos, que es lo importante, sobre ese sector trabajamos. Trabajamos con proyectos concretos de formación, de información, para movilizarnos en el área de sus derechos, en el área de la seguridad social, en el área de la prevención, en el área de las medicinas. ¿Tienen alguna relación con el Garcilo y el movimiento de jubilados y pensionados? No, no, no. Solamente nos conocemos. Pero nosotros tenemos un buen movimiento. Exacto. Pero lamentablemente la desaparición de Raúl nos tiene en un tránsito que debemos sustituir a los compañeros para poder reanimar de nuevo todo el trabajo que veníamos haciendo en el sector de pensionados y jubilados. ¿Tú que has sido dirigente sindical durante muchos años, Carlos, y que llegaste, muchachito, a la CTV? Llegaste, incluso fuiste mensajero en la CTV. Así es. Era el muchacho que repartía el café a todos esos dirigentes sindicales. Pero lo hacía muy bien. Manejaba hasta 14 tacitas de café con la mano. Imagínate tú. Sí, sí. Bueno, ¿qué piensas tú en cuanto al jubilado? O sea, la oportunidad de trabajo para el jubilado, después de que ha pasado 30, 35 años trabajando, ¿debe trabajar, no debe trabajar? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, voy a comentarte algo de un hombre que yo admiro muchísimo, que se llama Pepe Mujica. Nosotros estuvimos cenando en Brasil hace como año y medio. Y él me dijo que el hombre nunca puede jubilarse de lo que quiere y por lo que lucha. Porque cuando lo hace se le mueren las neuronas, hablando yo con él. Hablando de esta central, porque conoce esta central, y me dijo que la única pelea que se pierde es la que se abandona. Pero él me decía eso de los pensionados y jubilados. Uno nunca debe jubilarse de lo que quiere y por lo que lucha. Y yo creo que él tiene razón. Solo que hay que hacerlo más domesticado, bajo ciertos límites. Y yo creo que el jubilado que quiere ser activo, hay que dar la oportunidad para que siga con sus sueños, con su lucha, con su vida, con su fe. La esperanza es la que lo tiene vivo. Yo creo mucho en eso. Y yo que he tenido que vivir algunas circunstancias de la vida compleja, ahora más que nunca le doy la razón a Pepe Mujica. Te agradezco mucho, Carlos, por haber venido al programa. Carlos Navarro, gracias por habernos acompañado. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Nos seguimos viendo en Blemira Laguna y, por supuesto, en Globovisión.